Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Con una temperatura de 33 grados en Valledupar, este martes 9 de marzo personal de Interaseo se encontraba realizando en diferentes sectores de la ciudad una poda técnica que algunas personas denunciaron en redes sociales como una actividad que daña el medio ambiente. Uno de los encargados de realizar esta actividad aclaró que ese trabajo se hace con el fin de mejorar la iluminación de la calle además explicó que podarnos significa cortar y que esto es positivo para los árboles. Mi nombre es Juan, muy buenos días, estamos aquí de parte de Aseo del Norte haciendo una poda de limpieza y de realce. Nosotros vamos cortando las ramas que van hacia la calle, que estorban el paso de camiones grandes y que obstaculizan la visibilidad de los peatones, de los barros y se les hace el aclaramiento a la calle para que entre más iluminación y también vamos limpiando la zona donde están las lámparas que están bastante tapadas y eso afecta para más adelante de pronto un atraco o algo, entonces nosotros vamos haciendo esta humilde labor. Si algo no le parece o piensa que merece ser escuchado, contáctenos al 324-28-1099-RTA Noticias es la respuesta. Informo Margarita Eguis para RTA Noticias.